Procedente por el diuno de los tres Del zodiaco y saquen quince menos seis capas Y le dan las cuentas Vengo con la mente abierta Y esperando a lo que venga Cuento con buenos amigos Gente que a mí me respeta Ya le suena el corridito Y espero en falta más letra Vivo feliz para ese año 2010 Que la pierde mi carnal Roberto Pues de veras como nos pesa Recuerdo bien el momento Quiero devolver el tiempo Compachaco estuvo firme Vieras como me arrepiento Yo por ti daría el pecho Sin dudarlo ni un momento Ya hay sorpresas de la vida Y muchas veces te golpean Y viejo mi grande ejemplo Te amaré yo hasta que muera Brindo en honor por ustedes Y a esta familia tan bella Bendecido y tranquilo me encuentro yo Ven fiesto por ahí con compas Y a montón Somos gente de adreveras Metan, llevan la hielera Se echo y la rotan de espera Los carritos deportivos y viejos Como me alteran A gusto yo me entretengo Cuando los grumpitos llegan Cuando los grumpitos llegan Me apodo, les tiro, me dicen pichón Reservado solo yo soy lo que soy Y estoy listo a dar pelea No estoy solo y tengo gente Y esperando a lo que venga Cumplo todos mis antojos Que la vida es por ti bella El dicho es para el paseo Y las armas para dar guerra Ya hay sorpresas de la vida Y muchas veces te golpean Mi viejo mi grande ejemplo Te amaré yo hasta que muera Brindo en honor por ustedes Y a esta familia tan bella Brindo en honor por ustedes